Cuando asumimos la gestión, una de las metas que teníamos es que queríamos dedicarnos a la capacitación del personal y también queríamos estimular a distintos sectores del hospital para que el hospital tome ritmo académico, que el hospital todos se dediquen a estudiar, todos participen de capacitación en el hospital. Ya hemos reanudado una cosa que es muy importante en el hospital, que son los ateneos generales del hospital. Una vez al mes un servicio tiene que presentar casos clínicos con la participación de todo que eso enriquezca el hospital. Y hoy, bueno, yo estoy orgulloso de lo que está haciendo el personal en este sentido, por eso quiero, digamos, comunicar que se van a hacer las primeras jornadas en el hospital de instrumentación quirúrgica. Todo, digamos, preparado con gente del hospital y creo que es un logro más que significativo. Por eso quería invitar a Mónica a que les explique de qué se trata esta jornada. Gracias. Gracias. Gracias.